No puedo estar a lo distante, porque eso me matará Si no puedo ser tuyo mínimo estarás conmigo Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó No puedo estar tan triste, yo sé que no estás sola Y aunque no estoy contigo, yo no elijo este sitio Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Y aunque creas que no es cierto, pues ayer me fui al cielo Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Tu corazón ya tiene un reino y lo soñó Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Me da miedo decirlo, me da pena saltarlo Me da miedo decirlo, me dayearsul Me da recompensas Me da miedo decirlo